En el trigal del cariño, entre besos y gavillas, nuestro amor eternamente guardaré como su niña. En el trigal del cariño, allá volaba, allá volaba, florecieron mis gavillas. Sí, ayayayay, allá volaba, allá volaba, florecieron mis gavillas. Sí, ayayayay, allá va con espigas de caricias, allá volaba, allá volaba, ánhelo cual maravillas. Sí, ayayayay, allá volaba, allá volaba, en el trigal del cariño. Sí, ay, 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 cegando de sol a sol, ay, ya va, ya va, cosecha amores Ojos enamorados, ay, ya va, ya va, lindos primores Cegando de sol a sol, ay, ya va, ya va, cosecha amores Lindo primores y fin, ay, ya va, ya va, para esa niña Guardaré su recuerdo, ay, ya va, ya va, las carabillas La era está florecida, ay, ya va, ya va, viva la vida